Nuestro programa se compromete con la mejora contigua y la excelencia académica, atándose a las necesidades del entorno educativo y profesional. La Vicerrectoría Administrativa y Financiera demuestra un sólido compromiso con la planificación estratégica y la asignación eficiente de recursos para el Programa de Ingeniería Industrial. Gracias a esta planificación se asegura el adecuado apoyo financiero para el desarrollo integral del Programa de Ingeniería Industrial. Una oportunidad evidenciada es la de continuar fortaleciendo el sistema de aseguramiento de la calidad de tal forma que permita evidenciar resultados, logros e impactos en el Programa de Ingeniería Industrial. Gracias por formar parte de este importante proceso de mejora contigua. Juntos seguimos construyendo un programa más fuerte y eficiente.